Seguimos con noticias de Antioquia. En Medellín también denuncian que se están practicando cirugías plásticas en apartamentos, en fincas y no en las clínicas especializadas. Y Noticias Caracol habló con una mujer que fue víctima de falsos cirujanos. Juan Pablo López, ¿qué dice sobre este tema? ¿Cuál es la historia? Hola Mabel, muy buenas tardes. La denuncia que no es nueva es que falsos médicos están haciendo procedimientos de cirugía estética y de cirugía plástica en sitios que no son autorizados y ni siquiera los médicos están autorizados para hacerlo. También la denuncia tiene que ver con que están haciendo también este tipo de procedimientos en casas, en apartamentos y en fincas de Medellín y sus alrededores. Es más, hay indicios muy serios de que hay médicos cirujanos plásticos reales que están prestando su firma y su nombre para que médicos generales hagan este tipo de procedimientos de forma fraudulenta y que esa firma puede valer entre 600 mil y un millón de pesos. Hablamos con una persona, una joven que vivió en carne propia este tipo de malos procedimientos en su cuerpo. Diana tiene 30 años y su drama comenzó hace 3, el día que decidió realizarse una cirugía de aumento de senos. El médico se nos presentó como cirujano plástico de una reconocida universidad de acá de Medellín. Inclusive tiene sus tarjetas y está ubicado en un sector bastante conocido, como es el sector del poblado. Los problemas comenzaron meses después, cuando sus senos empezaron a deformarse. Los resultados no fueron los mejores. Después de una intervención quirúrgica de aumento de senos, vinieron nueve posteriores de reconstrucción. Mientras el estado de salud de Diana empeoraba, las respuestas del supuesto cirujano no dejaban de sorprenderla. Siempre me dijo que era mi cuerpo porque mis bolsillos se abrían y al ver que yo no sanaba me decía que tú tienes la culpa porque has convertido esto en una enfermedad del alma. Bernardo Alejandro Guerra es médico, concejal de Medellín y ex senador de la república. Desde hace 7 años viene denunciando a falsos cirujanos con malos procedimientos en clínicas de garaje. Claramente está demostrado que ya no solamente es en clínicas de garaje, sino en apartamentos, en casa, fincas lujosas, donde están haciendo este tipo de procedimientos de manera irresponsable. Mujeres como Diana, que vive en su propio calvario, piden a las autoridades más controles para evitar que otras vivan su tragedia.